Diego Herrera ya llegó Voy a jugarme la suerte con mi caballo retinto En el paso de la muerte arriesgo la vida en un brinco Y nunca voy a rajarme a los reparos y brinco Voy a estrenarme la Juan y encomendarme a la Virgen Unos tragos de mezcal pa' que el miedo se me quite Al cuacú le voy a enseñar que pisaré tierra firme Los aplausos en el ruedo, los juguetes sonando y los otros cayendo Las reatas están floreando, traigan más caballos para vanganear Ya se está tirando el piel pa' que se amarre al puse que se está quemando Y esta es una suerte charra porque yo he nacido charro de verdad ¿Dónde está ese grito de Tepanisla, Jalisco? ¡Muchas gracias! ¡Saluditos a todos de acá de este lado! Voy a estrenarme la Juan y encomendarme a la Virgen Unos tragos de mezcal pa' que el miedo se me quite Al cuacú le voy a enseñar que pisaré tierra firme Los aplausos en el ruedo, los juguetes sonando y los otros cayendo Las reatas están floreando, traigan más caballos para vanganear Ya se está tirando el piel pa' que se amarre al puse que se está quemando Y esta es una suerte charra porque yo he nacido charro de verdad Los aplausos en el ruedo, los juguetes sonando y los otros cayendo Las reatas están floreando, traigan más caballos para vanganear Ya se está tirando el piel pa' que se amarre al puse que se está quemando Y esta es una suerte charra porque yo he nacido charro de verdad Trame la penca de un maguey tu nombre Unido al mío, entrelazado Como una prueba ante la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita, la más esbelta Y hasta dijiste que también grabará Dos corazones con una flecha Ya sabes, dice Y ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro idilio las vencas a hablar Muchas gracias La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste Aquella penca Te imaginabas que si la veía Pa' ti sería como una afrenta No sé si crean las extrañas cosas Que ven mis ojos Tal vez te asombre Las pencas nuevas que al maguey le brotan Vienen marcadas Por nuestro nombre Vagando voy por la vida Tomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me importa nada Pa' mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Y sé que también la llevo El día es corta Y no me importa nada Y no me importa nada Hay que darle Y no me importa nada La vida pronto se acaba Lo que pasó en ese mundo No me importa nada No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme La mera verdad es que Lo único que nos llevamos Cuando ya no estemos aquí Es haberla pasado Bien chingón en esta vida Haber disfrutado al cien por ciento Como lo vamos a hacer Esta bonita noche Aquí en Tepatitrán Jalisco Con todos ustedes Quiero que se escuche Toda la gente Que me ayuden a cantar Como dice No más son Y ese grito de la gente ardeña El día en que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme nada Hay que darle Justo al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en ese mundo No más el recuerdo queda Ya muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Y que te hagan llorar Y sé Son cosas del amor Que haya llegado yo A tu corazón Son cosas del amor No llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Que empiezas a aprender Hoy se fue el amor Quizá mañana volverás No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Lo debes entender Tenía que pasar Y si quieres un amor Alguien sincero Aquí estoy yo Y si te quiero de verdad Son cosas del amor Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo A tu corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Que empiezas a aprender Hoy se fue el amor Quizá mañana volverás No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Lo debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Alguien sincero Aquí estoy yo Y si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo A tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que te vaya bien Yo llegado yo A tu corazón Son cosas del amor Oh, 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 oh